Buenos días con todos, con todos. Es un placer para mí poder compartir este tiempo con ustedes y compartir las experiencias de la investigación de salud en fronteras. Mi nombre es Daniel López Ceballos, soy profesor en la Universidad de Massachusetts Amherst y colaborador de este proyecto que les vamos a compartir. Primero, antes de pasar la palabra a mi colega, la doctora Andrea Ramillo, quiero agradecer la oportunidad de este espacio, de poder presentar los hallazgos de nuestro proyecto y también agradecer al Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global que nos permite tener interpretaciones simultáneas. Si necesitan, y veo que hay una persona que se está juntando ahora con nosotros, si para la interpretación en su link de Zoom pueden escoger la interpretación para tener solo el idioma que prefieren tener, en la parte inferior de su pantalla hay un botón que dice interpretación o interpretation, entonces pueden seleccionar ese link y en el chat también a una de nuestras colegas que están interpretando la sesión, tienen más información en el chat también. Entonces, con eso, una vez más agradecerle su atención en este tiempo y le voy a pasar la palabra a mi colega, la doctora Andrea Jaramillo, que va a hacer una introducción del proyecto en general y de las presentaciones, cada una de las personas que va a presentar. Buenos días y buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos al panel Salud en las Fronteras, evaluación de las carencias, necesidades, prioridades en materia de derechos humanos en las poblaciones migrantes de América Latina. A 2020 había más de 281 millones de migrantes en el mundo. Para entonces, 15 millones de ellos se encontraban en Latinoamérica y el Caribe, cifra que se duplicó en comparación con 1990, convirtiéndola en una de las regiones con el más rápido crecimiento en términos de movilidad humana. Una de las razones de esta rápida evolución ha sido la crisis social, política y económica que surgió en Venezuela, con gran fuerza en el 2015. Y que produjo la migración de más de 7 millones de venezolanos y venezolanas, de los cuales más de 6 millones se encuentran en América Latina y el Caribe. Para el 2020, los y las venezolanos y venezolanas constituían la segunda mayor población de desplazados transfronterizos del mundo, después de la población de Siria. Lo que ha representado uno de los más grandes y rápidos flujos migratorios en la historia reciente. Y uno de los más grandes retos en materia de migración para los gobiernos de países en Latinoamérica y el Caribe. Quienes no contaban con la infraestructura política y económica para recibir a este gran número de migrantes. Este panel parte de la sólida colaboración preexistente entre los socios del Centro Regional para América Latina de Lancet Migration, Global Collaboration to Advance Migration and Health, creada a partir de la Fundación del Hub Latinoamericano de Lancet Migration en Lima, Perú, en marzo de 2020. El cual dio como resultado el diseño del proyecto de investigación titulado La salud de los migrantes en las fronteras en tiempos de COVID-19. Evaluación de brechas, necesidades y prioridades en la implementación de políticas, programas de salud basados en derechos humanos en la región andina de América Latina. Este proyecto fue liderado por la Universidad de Gießen en Alemania y coordinado por el profesor doctor Michael Mipper, parte del Instituto de Historia, Teoría y Ética de la Medicina y financiado por la Fundación de Investigación Alemana de EFG. Este proyecto contó con la coparte de prestigiosos investigadores e investigadoras, investigadoras, docentes de países en Chile, Perú, Ecuador y Colombia, los cuales tengo el placer de presentarlo en este panel. Partiendo de las consideraciones de que el derecho humano a la salud no depende de una única disposición jurídica, médica o política, sino de múltiples aspectos, intersecciones y dimensiones que se relacionan con el ámbito social, se proponen en este panel seis dimensiones de indagación complementarias, cada una de las cuales conduce al análisis de un área temática relevante del derecho a la salud. Principios y manifestaciones de los derechos humanos, esa es una, elementos centrales del derecho a la salud, determinantes sociales de la salud, políticas públicas y legales, interculturalidad, género e interseccionalidad, cooperación y solidaridad internacional, los cuales pues abordaremos en esta presentación. En este panel se abordarán los resultados y reflexiones realizadas producto del trabajo investigativo realizado durante el año 2021, basada en una triada de conceptos que se vinculan entre sí, migración, enfoque de derechos en salud y fronteras, prestando especial atención a las dinámicas surgidas en tiempos de COVID-19. Más allá de una mirada nacional de cada país que vamos a presentar posteriormente, esta investigación analizó los resultados de manera diferencial en 10 fronteras de los cuatro países arriba mencionados, lo que demuestra que la diversidad de realidades migratorias corresponde a la diversidad de particulares, particularidades de cada frontera. A continuación presentaré a los miembros de este panel, quienes harán su presentación de acuerdo a como yo los nombré a continuación. Por parte de Chile, ¿me pasas el slide? ¿Ya lo pasaste? Por parte de Chile contamos con la presencia de la doctora Teresita Rocha, ella es miembro del Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor de Santiago de Chile. Junto a ella estuvo a cargo del proyecto, pero pues no se encuentra en este momento la doctora y profesora Báltica Cavieces, profesora de Epidemiología Social de la Universidad de Desarrollo en Chile, directora del Programa de Estudios Sociales en Investigación Sanitaria y profesora visitante de la Universidad de York, miembro de la Junta Directiva de Lansing Migration para Latinoamérica y el Caribe. Por parte de Perú, contamos con la presencia del PhD doctor Juan y profesor Juan Arroyo Laguna, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Perú y miembro de Lansing Migration para Latinoamérica y el Caribe. Por parte de Ecuador, contamos con la presencia de la doctora Irene Torres, investigadora para la Fundación de Octaedro y el doctor Daniel López Ceballo, profesor del Departamento de Promoción y Política de Salud, Escuela de Salud Pública y Ciencias de la Salud de la Universidad de Massachusetts, Amherst, Estados Unidos. Por parte de Colombia, contamos con la presencia de María Alejandra Rivero, ella es antropóloga, asistente de investigación del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana y me presento por mi parte, soy Andrea Jaramillo, soy doctora en Sociología y trabajo como asistente de investigación en la Universidad de Gießen en Alemania, junto al profesor doctor Michael Mipper. Les cuento, queridos panelistas, este panel estará organizado de la siguiente manera. Cada país tiene un total de 15 minutos para su presentación, seguido de algunas preguntas aclaradoras, aclaratorias, disculpen, del moderador, y si es necesario, una nota aclaratoria por parte de los y las panelistas. Posterior a las cuatro presentaciones, le daremos la palabra al público para que haga sus respectivas preguntas. Para eso tenemos más de 15 minutos, de acuerdo a lo que discutamos. Bienvenidos y bienvenidas y gracias por su presencia. Invitamos a Teresita. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Bueno, muchas gracias y todos sean bienvenidos, me voy a tomar el tiempo y voy a tratar de hablar despacio. Hoy les vamos a compartir, la doctora Báltica y yo, aunque ella no está presente, pero yo estoy representando al Nodo de Chile, la situación de derechos humanos de personas migrantes venezolanas durante la pandemia del COVID-19 en la frontera de Chile. Entonces, un poco para contarles, comentarles el contexto migratorio en Chile. Chile no era un país, o no era un país tradicionalmente receptor de personas desplazadas y migrantes. La siguiente, por favor. De hecho, en 2002, solo el 1.2% de la población total eran migrantes internacionales. Y esto ha ido en aumento, en gran parte, por la presencia y por la necesidad de los venezolanos de salir de su país de origen. Hoy casi uno de cada diez personas que viven en Chile nacieron fuera, fuera de su país de origen. Lo que ha hecho que Chile, las personas que viven aquí y el gobierno, se enfrenten a la recepción de migrantes, de personas desplazadas y de solicitantes de asilo. Como se imaginarán, durante la pandemia, esto tomó medidas extraordinarias y la recepción de muchas más personas de las que se podían recibir. La siguiente, por favor. Es importante mencionar, y esto no es único de Chile, los colegas que van a presentar después probablemente nos contarán situaciones similares, se registraron ingresos por pasos no habilitados de forma exponencial durante la pandemia. Esto en parte porque las fronteras por tierra fueron cerradas. No había forma de entrar a Chile por las fronteras, por sus vecinos de Perú y Bolivia. Y las personas estuvieron esperando durante meses una visa de responsabilidad democrática, que son las visas que se les estaban entregando a los ciudadanos venezolanos. Y al no recibir respuesta por parte del gobierno chileno, optaron por entrar por pasos no habilitados. De hecho, entre el 2018 y el 2021, como pueden ver en la gráfica, se registraron el 61% de los ingresos desde el 2010. Entonces, muchísimas personas entraron por pasos no habilitados. Y esto implicó intentar subsanar necesidades de salud, físicas, de salud mental, de las que les vamos a contar un poco en esta presentación. La siguiente, por favor. Entonces, el objetivo de esta presentación es reconocer las experiencias locales, las brechas percibidas y el impacto de los acercamientos basados en derechos humanos en la salud de las personas migrantes venezolanas durante la pandemia en la frontera de Chile. Para contarles un poco de la metodología y de lo que hicimos, este es un estudio principalmente cualitativo, multicéntrico, de cuatro fronteras, y yo estoy presentando el nodo de Chile. Este proyecto es extenso y es imposible contarles todo. Realizamos revisión de la normativa chilena, revisión de literatura científica gris, y también realizamos etnografía, que incluyó visitas al norte de Chile, a las ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta, y también entrevistamos a personas que están en la región metropolitana de Santiago. Muchas fueron en línea porque todavía estábamos en encierro, y otras fueron en persona. También tuvimos pláticas informales con personas locales, sobre todo chilenas, que presenciaron la llegada de muchos migrantes a ciudades donde no estaban acostumbrados a recibir tantas personas como Iquique. También contarles que realizamos sobre todo entrevistas a personas expertas en salud, en política, académicos y miembros de organizaciones no gubernamentales. La siguiente, por favor. Analizamos sobre todo temas de derechos humanos, acceso a servicios de salud, necesidades de salud y determinantes de salud, y escuchamos mucho que había grupos específicos diversos que antes no habían migrado a Chile. También hablamos sobre los acuerdos internacionales, sobre las respuestas regionales y locales y los aprendizajes, y a todos los entrevistados les pedimos que nos dieran recomendaciones sobre cómo lidiar o qué hacer con una situación similar a la que vivimos durante la pandemia, que es probable que en algún momento nos enfrentemos a otro tipo de circunstancias o condiciones como esta. La siguiente. Entonces, capturamos e identificamos muchas dimensiones a partir de estas entrevistas cualitativas. Aquí se las muestro todas, pero en esta presentación me voy a enfocar en derechos humanos, dado el título y el acercamiento de esta reunión. Entonces voy a compartir principalmente lo que encontramos, lo que los actores nos hablaron sobre derechos humanos, pero obviamente hay interseccionalidad con algunos temas importantes como es el acceso a salud, las recomendaciones, las respuestas a la crisis, tanto regionales como locales. Entonces habrá algunos de los temas de estas dimensiones que también se toquen. Dentro de la dimensión de derechos humanos identificamos cinco principales subcategorías. La mayoría tienen que ver con cómo se lidia con la llegada de personas a fronteras y después a ciudades más centrales dentro de un país. Nos comentaron el deber del Estado de otorgar información respecto a los procesos migratorios y de acceso a servicios sociales, incluido salud, derecho a la nacionalidad, derecho a la transferencia de ahorros, ingresos y bienes, prohibición de expulsión e informar causales de las medidas y derecho a reunificación familiar y protección de la unidad de la familia. Todo esto suena bastante lógico, pero como sabrán dentro de la crisis de la pandemia, muchas de estas condiciones no fueron ideales o no se respetaron. Les voy a compartir algunos de los resultados desde las voces de los expertos y expertas que entrevistamos en salud, en política y de organismos internacionales. La siguiente, gracias. Respecto al deber del Estado de otorgar información de vida respecto a los procesos migratorios, nos comentaba una experta en Antofagasta, que es una ciudad que está al norte de Chile. Los venezolanos entrando por pasos no habilitados en pandemia tenían poco conocimiento de cómo acceder a ciertos servicios, a diferencia de otras oleadas y de otras nacionalidades. Al principio fue difícil entregar la información. Las organizaciones de migrantes fueron un gran aporte y nos ayudaron a entregar información sobre el proceso de registro de servicios de salud y seguridad social. El gobierno tenía esta responsabilidad, pero al inicio estábamos colapsados. Entonces, muchas veces el gobierno, y esto nos lo contaron distintos actores, era imposible abarcar todas las necesidades de salud, de registro de las personas que estaban recién llegadas, que aproximadamente eran 500 al día, en ciudades donde hay 1.200 habitantes. Entonces, esto sucede en otros países. Las organizaciones, los mismos migrantes, eran los que estaban entregando esta información. La siguiente, por favor. En cuanto al derecho a la nacionalidad, escuchamos mucho sobre niños apátridas. Esta es una cita de una proveedora de salud que decía que habían observado muchos casos de niños apátridas, muchos hijos de venezolanos que nacieron en Colombia o en Perú, pero que nunca fueron registrados y llegan a Chile con meses o el año de cumplidos sin tener acceso a servicios de salud ni educación. Hicimos esfuerzos enormes por tener contacto directo con la comunidad y otras instancias del gobierno para tramitarle su número de identificación provisorias. Entonces, claro, esto vamos a empezar a observar temas regionales, que probablemente antes no nos habíamos enfrentado como Latinoamérica a retos como este, en donde los venezolanos pasaron por varios países y estos niños no se registraron. Entonces, es complicado porque ¿quién tiene la responsabilidad de darles la nacionalidad a estos niños? Respecto al derecho a la transferencia de ahorros, ingresos y bienes, nos comentaron miembros del Servicio Jesuita Migrante que una vez que llegó la pandemia comienza la pérdida de empleos por las cuarentenas. En Chile las cuarentenas fueron muy estrictas. Familias migrantes enteras entraban por pasos no habilitados en situaciones muy precarias y ahí se activa la ayuda del financiamiento. Se entregan subsidios de arrendamiento, pago de trámites, alimentación y armando kits de necesidades básicas durante la pandemia. Entonces, esto lo mencionaron muchas organizaciones no gubernamentales e internacionales como la Cruz Roja Internacional que, dada la precariedad del ingreso de estas familias, había que activar derecho a ingresos que, lamentablemente, por la pandemia y por la situación migratoria de las personas no se estaban subsanando. En cuanto a la prohibición de expulsión e informar causales de las medidas, que es la siguiente diapositiva, esta parte es importante y siempre hay desinformación e implementaciones que no necesariamente están cumpliendo con derechos internacionales y esto es complicado. Un abogado experto comentaba que la comunicación con el Ministerio de Exterior no se daba directamente, no existe una vía de regularización para las personas que ingresan por pasos no habilitados, salvo que tengan hijos en Chile o que la persona esté embarazada. En ese caso, se tiene comunicación con la Intendencia Regional y se hacen gestiones para evitar la expulsión. También hay casos que, cuando se está ejerciendo la expulsión y tienen hijos, se le comunica a las autoridades para poderlos liberar, pero todo se complica con el cierre de fronteras. Entonces, aquí incluye esta cita que es larga, pero para que se refleje toda la complejidad alrededor de un ingreso por paso no habilitado en unas condiciones tan precarias como fue la pandemia e intentar a toda costa evitar la expulsión de personas que están en necesidad de salir de su país. Esto sigue siendo un problema actual dado que muchas personas entraron por pasos no habilitados y aún no tienen documentos en Chile y esto no nada más pasa en Chile, sino en otros países vecinos. Por último, el derecho a la reunificación familiar y protección de la unidad de la familia, que es la siguiente, por favor. Algunos dejaron a su familia en Venezuela y después querían traérsela. Después, con las visas de responsabilidad democrática, las personas que se quedaron en Venezuela no podían venirse a Chile como turista sin una visa consular. Y tomaba esto demasiado tiempo, dos, tres años en tener una respuesta y después vino la pandemia. El gobierno chileno canceló muchas de estas solicitudes y esto está ampliamente documentado. Entonces, las personas no tenían otra opción sino que quedarse separadas o ingresar por pasos no habilitados. Entonces, por último, para respetar mi tiempo y a lo mejor discutir un poco más o conversar algunas reflexiones, a pesar de la crisis y de las barreras que enfrentaron los migrantes venezolanos llegando a Chile durante la pandemia, hubo esfuerzos y respuestas locales y mucha coordinación con la comunidad, con centros de salud locales, con organismos internacionales para responder, hacer una respuesta a la crisis humanitaria e intentar asegurar los derechos humanos. Mucha cooperación entre instituciones y algo que observamos durante la etnografía y las entrevistas es que había interacción directa y comunicación entre la doctora de un centro de salud y una líder comunitaria. Y esta era la forma más fácil y más directa y más eficiente para resolver algunos casos como el registro de niños, recepción de personas embarazadas que estaban ingresando al país por el desierto con 38 semanas de embarazo y que necesitaban atención de salud urgente. Solo para contarles un poco la siguiente, que hemos diseminado estos resultados como equipo, que estamos aquí todos presentes en un webinario que realizamos en Antofagasta, tuvimos una reunión en Lima y hay un reporte del nodo chileno que si alguien me interesa lo podemos compartir también en un repositorio. Y a modo de conclusión, solamente comentar que a pesar de que la pandemia por el COVID se declaró como que ha terminado, siguen existiendo retos en temas de derechos humanos importantes que tienen que ver con dimensiones encontradas como el derecho a la nacionalidad, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda digna y temas importantes al menos en Chile con evitar expulsión de estas personas que entraron por pasos no habilitados durante la pandemia que siguen sin tener documentos y muchos de ellos no tienen acceso a servicios básicos, a salud, a vivienda, a cuentas de banco, etcétera. Y bueno, me imagino que todos los colegas aquí hablarán y tendremos estos puntos de intersección, pero rescatar el tema de la interregionalidad como punto de tensión, pero también de cooperación es muy importante. Y nada más agradecer obviamente a los participantes que nos dieron las entrevistas, a los coautores y el financiamiento que mencionó al principio Andrea. Y eso, muchas gracias. Creo que estoy justa en el tiempo. Gracias Teresita por tu presentación. Yo solo tengo una pequeña pregunta. Tú dices que se crearon diferentes estrategias durante la crisis del COVID en las fronteras. ¿Cuáles de esas estrategias se mantienen hasta la fecha? ¿Por qué han funcionado o por qué el gobierno mismo así lo quiere? Sí, esa es súper buena pregunta. No mencioné, hay, bueno, hay una cosa que se creó que se llaman duplas sanitarias, que fueron un esfuerzo entre la comunidad y los centros de salud para atender necesidades fuera de las clínicas. Y esto era por la falta de recursos que había en los hospitales y en las clínicas por los casos de COVID, pero también hay este tema de miedo a interactuar con ciertas instituciones porque las personas no tienen un estatus migratorio regular. Entonces, se crearon estas instancias comunitarias y de centro de salud que van hacia las poblaciones, hacia las tomas, hacia los migrantes, a los campamentos y esta comunicación directa entre los líderes comunitarios y el SESFAM existe. De hecho, cuando nosotros fuimos a hacer entrevistas a Antofagasta, una persona que vive en la toma que es líder comunitaria, le llamó a la doctora del SESFAM y ella me recibió. Entonces, hay como esta comunicación directa y esta confianza que surgió durante la pandemia y se mantiene. Y yo me imagino que esto no es único en Chile y en algunas ciudades fronterizas, sino que se implementaron estas prácticas, no estos grupos de WhatsApp de migrantes donde se apoyan y se informan, tomaron mucha fuerza durante la pandemia porque no había a dónde acudir a hacer este tipo de preguntas. Muchas gracias, Teresita. De nada. Le damos la palabra al profesor Juan Arroyo que nos va a presentar el caso de Perú y sus diferentes fronteras. Gracias, profesor Juan, por estar aquí. No te escuchamos, por favor, activa tu micrófono. Bueno, gracias por la participación e invitación. Digamos, nosotros trabajamos dos fronteras, la norte y la sur. La norte es fronteriza con Ecuador y la sur con Chile. Evidentemente, la norte para nosotros ha sido más masiva que la sur. La sur en parte es de salida, pero la norte es de recepción. Puedes poner la siguiente y bueno, se trabajaron entrevistas. Metodológicamente ha habido la misma metodología que el caso de Chile, revisión de literatura, trabajo de campo, registro fotográfico, entrevistas a profesionales y funcionarios. La siguiente, por favor. dale una más. Sin embargo, quisiera a partir de, digamos, de lo que estamos escuchando, dejar algunas ideas más que, dejar algunas ideas fuerza, ¿no? El Perú en primer lugar es un país de emigrantes, no de inmigrantes, tiene 3 millones 400 mil personas fuera, ¿no? Pero el modo como han emigrado ha sido incremental, no ha sido en una sola ola, digamos, ¿no? Y los tiene distribuidos en todo el mundo, en particular en España, Estados Unidos y menos en países latinoamericanos, ¿no? Es una vieja migración, ¿no? De peruanos al exterior, ¿no? Pero desde el 2016 y 17 hemos pasado a ser un país de inmigrantes por la inmigración venezolana. Hasta donde se ha registrado por parte de nuestra Superintendencia Nacional de Inmigraciones, tenemos millón y medio de migrantes venezolanos registrados, ¿no? Pero sabemos que hay muchos más o no tenemos una estimación, digamos, de los no registrados, pero sabemos que son mayoría en su ingreso actual, ¿no? Entonces, ¿por qué en el 2016, 2017 ingresaron a Perú? Esa es la pregunta, ¿no? Ingresaron a Perú, ¿por qué no se fueron a otros países? En realidad, en el 2016 hubo un giro del Perú, ¿no? Que fue la inauguración de un gobierno que abrió las puertas a la migración venezolana en contradicción con el régimen bolivariano, ¿no? Fue un nuevo gobierno, el gobierno del presidente Kuchinsky, que habló en Naciones Unidas y habló directamente a los venezolanos diciéndoles que acá tenían trabajo y condiciones adecuadas de vida. Y en esos trimestres del 2017-18 ingresaron más o menos 180.000 por trimestre. O sea, por el norte del Perú, porque ingresaban por vía terrestre, más o menos se trataba de 5.000 diarios, ¿no? Y entonces fue una especie de saturación de la frontera norte en todos sus servicios, tanto migratorios como de salud, ¿no? Entonces, esa fue la primera etapa hasta que llegaron a 1.200.000 y bueno, como se sabe, el Perú cambia de presidentes con bastante facilidad, entonces fue renunciado, si se puede decir, el presidente de entonces y siguió un segundo presidente, Martín Vizcarra, que cambió la política general a una política de restricción, ¿no? Y entonces exigió visuhumanitaria y pasaporte a los ingresantes por el norte, que era por donde ingresaba más del 90% de migrantes venezolanos, ¿no? Entonces, esta restricción que estuvo acompañada además de lo que nosotros le llamamos cierta victimización de los venezolanos o inculpación por los problemas de seguridad ciudadana, nacionales a los migrantes, digamos, comenzó a aminorar la migración y donde se detuvo fue en marzo del 2020 con la cuarentena motivada por el COVID ¿no? COVID-19, ¿no? Entonces, hay una curva muy rápida de detención de la migración en ese entonces. Entonces, ahí teníamos digamos dos etapas, ¿no? La etapa de puertas abiertas y la etapa de restricción y victimización. Pero por debajo de ellas había también una tercera política que es que el Estado peruano, a diferencia del colombiano, del chileno u otros, no tuvo programas sociales o políticas específicas con los migrantes. Prácticamente asumió el tema de que los servicios son universales y no hizo excepción. Si bien la discriminación cultural con los migrantes hacía que no gozaran de los mismos derechos en salud y también en todos los demás servicios, ¿no? Entonces, la tercera política fue la invisibilización, por tanto, la política en que el migrante digamos debe insertarse con su solo esfuerzo y la colaboración de los nacionales en la sociedad y economía peruana, ¿no? Y la última etapa a partir de la pandemia, pero desde antes ya, es la etapa de la migración irregular. Lo que ha hablado Teresita Rocha de Chile, pasos no habilitados, ¿no? Pero en realidad toda la frontera nuestra con Ecuador es pasos no habilitados, salvo un puente que es el puente de Guaquillas, ¿no? Entonces, como verán, es solamente en Aguas Verdes nos juntamos, pero toda la frontera de cientos de kilómetros en el sur como el norte motiva migración irregular y por tanto comienzan a haber los fenómenos sociales, culturales, propios de fronteras ilegales, ¿no? La presencia de personas que venden el paso, la trata de blancas, el abuso de mujeres y niños, ¿no? Y todo lo demás, desapariciones, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en la cuarta etapa de migraciones irregulares, con la diferencia de que el Perú es un país de 80% de informalidad, o sea, no se pide documento para circular, ¿no? Entonces, este es más o menos el panorama general, no sé si puedes darle un poquito más, entonces, esta es la zona norte, Tumbes, ¿no? Hay un puente internacional, hay un complejo fronterizo, hay pasos ilegales, esa es la zona más cercana al puente, ¿no? En donde hay un dique, diques de cemento, pero la verdad es un riachuelo y se pasa de un salto, ¿no? Hay taxis para el traslado, hay trochas, ¿no? Y rápidamente se construyó el Centro Binacional de Atención en Frontera, en donde estuvo la Agencia de Migraciones y las ONG más grandes, porque esto en el Perú motivó una movilización de las ONGs internacionales en primer lugar más que del Estado, ¿no? Porque la Dirección Regional de Salud, digamos, tanto del sur como del norte, tanto de Tangna en el sur como la de Tumbes, fueron rebasadas, ¿no? Y no tuvieron una ampliación especial para el tipo de demanda nueva que tenían. la siguiente, por favor. Y esta es la frontera sur desértica, ¿no? Con Chile, ¿no? Hay algunos puestos de salud, ¿no? Pero también han motivado problemas, ¿no? Efectivamente que se han conocido públicamente con migrantes venezolanos no documentados que no estaban, tenían que salir de Chile y no podían entrar a Perú. Felizmente eso se ha resuelto. Una más, por favor. Pero ese tipo de problemas, ese secuestro fronterizo de Santa Rosa en el sur nuestro de Perú, en el norte de Chile, digamos, hay pasos ilegales, de hecho, hay complejos de ONGs que son las primeras que siempre atienden ese tipo de problemas y hay muchos caminantes. En otras palabras, tanto por el lado de Ecuador como por el lado de Chile, la gente entra a esos países o sale de esos países en bus y a pie y a veces caminando cientos de kilómetros. Una más, por favor. Una más. Bueno, entonces, esto ya se dijo, son siete millones de venezolanos y tenemos seis acá en América Latina. Es un problema que requiere coordinación interpaíses. Una más, por favor. y esta curva me parece interesante porque como verán acá, digamos, los ingresos, ¿no? Hay salidas también, hay ingresos, fíjense, los ingresos más altos son el 17, el 2018 y se cortan en seco el 2020, ¿no? En el primer trimestre con la cuarentena, pero también hay salidas, ¿no? O sea, hacia otros países, Chile, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros estamos, tenemos la, aparte de la caracterización de las cuatro etapas y de la estimación de que la migración no regular es la mayoritaria actualmente y que prácticamente la mayoría de migrantes venezolanos han visto vencido su permiso temporal de permanencia y no han podido regularizar con defectos de la burocracia peruana, nosotros decimos que el Perú actualmente es un país que viene siendo inhóspito por sus condiciones socioeconómicas más que por discriminación, no que no hay discriminación, y entonces hay un fenómeno que nosotros vemos push-pull, digamos, ¿no? No somos un país ahora atractivo, ¿no? Sino un país que cada vez es más de tránsito. Ha habido dos encuestas nacionales, 2018 y 2022 de población venezolana y en la última, digamos, mientras en la primera 94% quería quedarse en el Perú, en la última 75% quiere quedarse en el Perú, el resto quiere salir, ahora querer salir y poder salir son cosas diferentes, pero somos un país entonces con pocas condiciones porque también están migrando bastantes peruanos, ¿no? Entonces hay un tema como verán de disminución, si ven la curva de 2020 para acá de disminución abrupta, ¿no? Pero sí ya de inserción, ya no estamos en desplazamiento interno masivo, sino estamos en una etapa de inserción por sus propios medios de los migrantes, ¿no? Y de progresiva irregularidad en la migración que también se inserta en el tejido informal peruano, ¿no? Esa es más o menos la idea, ¿no? actualmente. La siguiente, por favor. Bueno, siempre ha habido una movilidad, digamos, alto flujo de movilidad, tener 5.000 diarios en tránsito en la frontera en Tumbes, Aguas Verdes, Guaquillas, no ha sido fácil de administrar, ya pasó esa época. Ahorita las entrevistas que realizamos hablan de algunos cientos, pero calculan en muchos más los que se mueven de manera ilegal, si se puede decir. Entonces, la Empove, que es nuestra encuesta nacional de población venezolana, calcula que el 93% de ingresos lo hizo por la frontera norte, o sea, es muy importante ese ingreso, ¿no? y pasan por Tumbes, pero no se estacionan ahí, ¿no? El 80% de venezolanos está en Lima, ¿no? Y en 6 ciudades costeras, la población venezolana no es de sierra ni de selva, es costera en el caso peruano y en Lima sobre todo, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, en el caso del sur, sí hay un flujo hacia Chile, Argentina y otros países, ¿no? No se quedan en Tacna, obviamente, en Tacna es un país más bien de tránsito, es una zona de tránsito, una región de tránsito, de servicios médicos muy buenos, que atraen migrantes temporales chilenos también, ¿no? Y bueno, hay salidas regulares y irregulares de 200 a 600 personas por día, se calcula por el personal de OIM, ¿no? No ha sido bueno, las políticas migratorias en el Perú tuvieron la tensión pero hoy no tienen la misma tensión que hace dos años, digamos, creo que hay al respecto un cambio de agenda, ¿no? Que tiene que ver con los problemas políticos que seguramente son de su conocimiento, ¿no? La siguiente, por favor. Dos minutos, Juan, por favor. Yes, la siguiente, por favor. Bueno, estas son las cuatro etapas, política de puertas abiertas, política migratoria restrictiva, política de invisibilización y política de admisión de lo irregular, así bien de vez en cuando el Estado manda, digamos, policía y todo, pero es una frontera muy grande y este no es un problema de seguridad policial, es un problema de hecho de coordinación interpaíses y de condiciones de vida para siete millones de migrantes que están buscando dónde recibir, ¿no? En el caso peruano ya tenemos un millón y medio. La siguiente, por favor. Vale la pena, esto ya lo hemos recalcado, la idea de que digamos, nosotros hemos tenido una primera etapa de asistencia masiva ante la cooperación internacional que continúa, ¿no? Son ONGs internacionales o sistemas de cooperación multilateral ¿no? Con servicios para migrantes al sur y al norte sobre todo al norte del Perú en Tumbes pero los ministerios no han, o sea, el Estado no ha hecho adhesión a una política específica ¿no? O programas o medidas salvo algunas excepciones que tienen que ver con las equivalencias de los años escolares de los niños venezolanos para su inclusión en el sistema educativo peruano o su admisión verbal al CIS, al Seguro Integral de Salud que es el seguro público en Perú pero con muchas restricciones reales ¿no? que son también para los nacionales ¿no? Entonces no hay una política social o un un plus digamos habida cuenta de que el migrante ha perdido todos sus derechos sociales cuando ingresa o que ingresa como profesional y es ocupado como como no profesional en nuestro país ¿no? Creo que ese es el panorama general que 15 minutos podría sintetizar ¿no? Tenemos múltiples barreras evidentemente ¿no? Creo que la principal es esta tercera me parece la pérdida del curso de la ruta del migrante o sea no tenemos una posibilidad tampoco de ayuda porque no sabemos dónde están a diferencia de de otros países que tienen más albergues por ejemplo en el caso de la población migrante que viene al Perú se dispersa se se inserta en el tejido este social económico como un nacional más ¿no? y en ese sentido se invisibiliza su presencia y y también se hace difícil para los censos la formación de las muestras ¿no? el cálculo de la muestra y el marco para poder identificar sus necesidades ¿no? quizá la última no sé si hay alguna más creo que sí para para el lado sur ¿no? esa es la esa es la última que tenemos perfecto bueno entonces ese es este el panorama general es un desfase de lo digamos del estado por este este problema en términos general hasta ahí nuestra exposición gracias muchas gracias Juan por tu presentación una pregunta muy concreta que te que te tengo que me causaba curiosidad y la otra un poco con el tema de informalidad la primera mencionas que la frontera norte tiende a ser más masiva y más informal y la sur la sur es un poco no es tan masiva pero un poco más estructurada más regulada ¿cuáles son las características de los y las migrantes que cruzan esas fronteras? ¿hay diferencia? ¿han hecho algún estudio? ¿tú has podido como encontrar reflexiones? y la otra si me permites te hago la otra para que me puedas responder en conjunto la otra tú mencionas que Perú siempre siempre te lo he escuchado y me parece muy interesante que Perú es un país de la informalidad claro está pues teniendo en cuenta que es 80% lo que tú dices de personas que trabajan en la informalidad ¿de qué manera esa informalidad afecta el derecho a la salud de los y las migrantes? ¿de qué manera se puede puede mirar esa articulación? gracias sí creo que el Perú en la clasificación del del 2012 que hizo Schneider especialista del Banco Mundial salió entre los cinco países más informales del mundo creo que ahora no está en ese nivel quizás pero sí es alta la informalidad y se hizo mayor con la pandemia en otras palabras quiere decir que no hay contratos laborales sujetos a legalidad para la mayoría de la población laboral se trabaja sin un régimen formal digamos no existe por tanto necesariamente feriados ni bonificaciones ni vacaciones y todo eso que conocemos digamos eso era anterior pero la cifra está bajando de 60 a 50 y tantos y ha subido abruptamente en los últimos tiempos obviamente el tema de la informalidad es un tema digamos lo hemos estudiado y también cultural político social económico no es solamente la economía sino es la expansión de una cultura de la transgresión como normal es la nueva normalidad no todo se hace conforme a la ley no hay abierta ilegalidad no es delito necesariamente la informatividad entonces en ese contexto los migrantes quizás se puedan sentir más a gusto al no estar digamos sujetos a documentación y controles pero definitivamente no están protegidos tampoco porque la informalidad no protege hace que haya una economía popular del 80% de comercio y producción lo que llamamos familismo productivo o sea familias etcétera microempresas hay 3 millones de microempresas en el Perú que son el 90% de las empresas 92 94% de las empresas y solamente hay un vértice formal y ese vértice formal tiene pues un 15 20% en donde además se usan servicios de terceros informados entonces es en ese contexto entonces que la población que ingresa por el norte es igual a la del sur lo único que varía es el contexto porque creo que Chile es más formal ¿no? exige más documentación y por tanto impide ¿no? que población que ingresa o sin documentación oscila su curso hacia hacia el sur ¿no? eso podría repóndete provisoriamente muchas gracias Juan por tu presentación gracias y ahora le damos la bienvenida a los y las colegas de Ecuador va a presentar la doctora Irene Torres tienes 15 minutos y gracias por tu presencia gracias Andrea buenas tardes buenos días buenas tardes este estudio se realizó en el marco de este mismo proyecto junto con Daniel López Ceballos que está el día de hoy también con nosotros y fue liderado por una estudiante de maestría bien nosotros yo les voy a hablar sobre específicamente las políticas ecuatorianas y el derecho a la salud de migrantes venezolanos durante la pandemia siguiente por favor como breve antecedente bueno ustedes ya han escuchado sobre el número de migrantes que hay en otros países de la región en Ecuador específicamente que es un país de 17 millones de habitantes se llegaron a acoger alrededor de medio millón de venezolanos hasta el año pasado 2022 este país tiene el mayor número de refugiados reconocidos de todos los orígenes en América Latina es bastante alto más de 72 mil y se estima que hay todavía alrededor de 450 mil venezolanos el 50% de ellos con permiso para estar o registrados dentro del país siguiente por favor esta este pequeño estudio que es parte del proyecto más amplio fue ya publicado pueden hacer un scan del código QR con su teléfono para ver es un artículo de acceso libre aunque está publicado solo en inglés aspiramos a traducirlo al español y hacer una infografía próximamente porque recién salió hace unos pocos días el objetivo del estudio era identificar las regulaciones del gobierno ecuatoriano relacionadas con las comunidades migrantes y cómo se aplicaron de manera práctica durante la pandemia desde la perspectiva de los derechos humanos que compartimos con el resto de colegas nosotros realizamos una revisión de documentos en inglés o en español publicados entre 2018 y 2022 incluimos literatura sobre América Latina que podía mencionar al Ecuador es decir no solamente literatura que se centraba en Ecuador porque de esta hay muy poca que es también interesante el hecho de que hay muy poca investigación al respecto realizamos un análisis temático para identificar los temas e ideas comunes en la literatura y para encontrar cuáles son las categorías principales de enfoque en la literatura solo como un contexto este es el saldo migratorio de los venezolanos desplazados en Ecuador por sexo está basado en una combinación de cifras de oficiales de entradas y salidas por los controles y las rutas migratorias que son las barras verdes y azules el verde corresponde a los hombres y el azul corresponde a las mujeres pueden ver que hay cierto equilibrio aunque en 2018 hubo más hombres que se quedaron en el país y la línea corresponde al saldo acumulado de las personas según estimación del ACNUR que no cruzaron por controles fronterizos y esto es un punto importante porque sabemos que hubo un alto número de personas que entraron por fuera de los controles migratorios bien si no está claro que es el saldo migratorio me refería a la diferencia entre el número de personas que entran y el número de personas que salen el saldo es el número de personas que se quedaron en el país perdón sí ahora sí siguiente gracias Andrea bien el marco legal de Ecuador es muy interesante en la constitución los ecuatorianos y los extranjeros tienen oficialmente los mismos derechos y obligaciones no se discrimina con base en el estado migratorio igualmente la ley de movilidad estableció el libre movimiento es decir se prohibió criminalizar la migración y se exigió una equidad y no discriminación integración y respeto a los migrantes con una base de derechos humanos adicionalmente en el acuerdo ciento cincuenta y dos en cambio ante la declaración de la emergencia por la gran afluencia de personas de Venezuela en el dos mil dieciocho en que hubo un pico un pico se estableció un plan de contingencia para brindar asistencia humanitaria pero esto también sucedió porque se empezó a exigir el pasaporte ¿no? y eso fue lo que creó este altísimo flujo entonces había un marco de de no discriminación pero con la exigencia de pasaporte se creó un mecanismo de exclusión Ecuador es parte del proceso de Quito que era una iniciativa que buscaba armonizar las políticas y prácticas este proceso en las entrevistas que se hizo como parte del proyecto más grande no es un proceso al cual aluden los el gobierno las autoridades gubernamentales es decir que podríamos decir que no se está aplicando ¿no? y finalmente durante la pandemia se crea no perdón previo a la pandemia se creó una amnistía migratoria para venezolanos para que puedan registrarse porque era más difícil monitorear dar asistencia y también para el gobierno controlar las sobre estadías las situaciones irregulares el cruce de frontera irregular que dar la amnistía bien ese es el marco regulatorio siguiente por favor gracias Andrea entonces en este análisis nosotros descubrimos tres categorías principales y una categoría adicional entre las principales pueden ver ahí el cruce de fronteras y enfermedades infecciosas había un gran énfasis en esto en la literatura y se refería sobre todo al derrame el spillover ¿no? de enfermedades infecciosas y también de alguna forma se estigmatizaba al migrante porque se decía que debido a la migración se podían se podía podía haber brotes por ejemplo se vinculaba al migrante con sarampión con malaria ¿no? en la categoría de políticas relacionadas con la pandemia por COVID-19 se hablaba de la limitada movilidad las medidas que tomó el gobierno ecuatoriano y también retraso interrupción de servicios de salud debido a estas restricciones de movilidad interna ¿no? en cuanto a salud de migrantes se enfatizó la salud mental la xenofobia en la atención a los migrantes las necesidades de salud debido a violencia de género y también violencia asociada con la ruta migratoria y finalmente en otros hay análisis de cuáles eran las políticas que afectaban los derechos humanos de los migrantes y también cambios en el marco legal siguiente por favor entonces los resultados más importantes de este análisis muestran que hay discrepancias entre los derechos de los migrantes que garantiza la ley y cómo se aplica entonces el gobierno los servicios de salud dicen que todos los instrumentos están aplicando que los tratados internacionales obliga a los servicios de salud a atender a pacientes extranjeros incluso antes que las personas locales pero en cambio las organizaciones no gubernamentales que trabajan con migrantes señalan dónde están las brechas por ejemplo los cambios constantes del personal se rompe la confidencialidad de los pacientes por ejemplo y también que se puede querer dar la atención pero si no hay los insumos no se da realmente el servicio en igualdad de condiciones siguiente por favor en cuanto a las medidas de COVID-19 la ley era muy ambigua porque por ejemplo el cierre de fronteras que impidió la movilidad entre fronteras no daba el derecho al migrante a regresar a su país de origen volver al país hipotéticamente al país de origen puede devolverle al migrante por ejemplo su red de apoyo familiar su red de apoyo comunitaria o incluso servicios de salud que le podían estar negados en el país anfitrión entonces aunque nuevamente se amparaba al migrante constitucionalmente y legalmente el cierre de fronteras era de hecho un impedimento legal para su propia protección social y la atención en salud y además el cierre de fronteras esto ya lo han dicho los compañeros expuso a mayor violencia a los migrantes porque tenían que usar pasos no oficiales por vía terrestre y también la inmovilidad interna impedía el acceso a servicios de salud siguiente por favor adicionalmente en Ecuador los migrantes fueron excluidos de ciertos programas de ayuda a pesar de que nuevamente hay una igualdad de trato legalmente en la pandemia por ejemplo se establecieron ciertos bonos humanitarios y otras otras ayudas de acuerdo con el estatus migratorio entonces en el caso de migrantes ellos no pudieron acceder a bonos de desarrollo bonos por vulnerabilidad que estaban disponibles para el resto de la población una vez superado el pico de contagios y los contagios masivos cuando llega la vacuna incluso el calendario original de vacunación relegaba a los migrantes al final de la fila aunque el calendario para el resto de la población hacía diferencia por edad no por lugar de nacimiento ¿no? y para concluir la siguiente lámina gracias Andrea lo que encontramos es lo que he estado diciendo los migrantes tenían obstáculos adicionales porque había políticas que específicamente excluyeron a migrantes en Ecuador aunque el cruz el uso de cruces ilegales es común en las fronteras ecuatorianas hay o no restricciones de movilidad el problema es que durante la pandemia por casi dos años como no había ninguna otra alternativa que un cruce ilegal se usaron con más frecuencia muy probablemente ¿no? y esto les expone a una inseguridad social inseguridad también en salud y también a mayor violencia porque como las fronteras estaban cruzadas había menos presencia policial menos presencia militar en las fronteras y justamente esa falta de control les exponía aún más aparte de que el cruce en si era ilegal si no había presencia militar y policial aún más inseguridad y finalmente aunque es verdad que el calendario original de vacunación relegó a los migrantes al final de la cola oportunamente digamos el gobierno rectificó y volvió al esquema general por edades para todas las personas en el territorio ecuatoriano y esto garantizó el acceso a vacunas para los migrantes independientemente del estado migratorio y eso fue importante como una medida de pandemia para el país pero también fue importante como un mecanismo de respeto de los derechos de los migrantes que está consagrado en la constitución en las leyes de tener igual acceso a servicios de salud en Ecuador con esto concluyo gracias gracias Irene por tu presentación tus valiosos comentarios a mí me surge solo una una pregunta cuando tú mencionas yo creo que eso es para todo Latinoamérica las discrepancias entre las políticas y la aplicación tú igual crees que la característica como particular de Ecuador para poder identificar esa discrepancia cuál es ese vacío que lleva que no se integre la política con la práctica muy buena pregunta gracias sí definitivamente son los recursos en las entrevistas que hicimos para el estudio más amplio cuando ya se profundiza en la entrevista porque siempre las entrevistas empiezan con la premisa de que está el derecho a la salud está consagrado para todos se prioriza la atención a los migrantes que por ejemplo dicen solo les vamos a ver una vez si están por el paso de frontera los vamos a ver una vez entonces tenemos que darles la atención prioritariamente a ellos hay la intención de por medio hay el interés incluso hay un discurso de protección de amparo de solidaridad o de obligación legal para hacerlo al final del día no hay suficientes turnos no hay suficiente personal no hay suficientes insumos entonces el discurso la intención la obligación legal se encuentra con la limitación en recursos aún así con ciertos fondos al cual el Ecuador tuvo acceso directamente como gobierno suponemos que se amplió la atención con esos fondos porque es real que el número de atenciones de salud a migrantes aumentó geométricamente entre el 2015 y el 2019 también es verdad que disminuyeron para la población local había una tasa menor de atenciones de salud para la población local y una tasa mayor para la población migrante o sea de hecho se corrigió de tal manera el problema de acceso a salud al menos en atenciones claro que son atenciones de emergencia atenciones de salud primaria no especializadas pero se corrigió al punto en que si disminuyeron para la población local entonces no sé cómo sea en los otros países porque me preguntas cómo es diferente en los otros países pero te puedo contar cuál ha sido la experiencia ecuatoriana muchas gracias y ahora le damos la palabra a María Alejandra y con mi apoyo vamos a presentar Colombia listo muy buenos días a todos a todas a todos los equipos el día de hoy hoy nosotros vamos a presentar con Andrea nuestra parte en Colombia el balance de las carencias necesidades y prioridades en derechos humanos en las poblaciones migrantes de América Latina hoy el doctor Andrés Cubillos no pudo estar presente pero él también estuvo en la realización de esta de esta investigación y por favor siguiente bueno un poco el panorama que tenemos hoy en día en Colombia sobre la relación entre migración y salud a nivel de alineamientos gubernamentales tenemos que bueno la ley 100 de 1993 que es donde se establece el sistema de seguridad social y desde ese entonces y el que nos rige hasta el día de hoy en este se establece también la salud como un derecho universal pero también tiene sus digamos el sistema de seguridad social de Colombia tiene una parte privada una parte pública y que ya vamos a ahondar un poco en eso porque va a ser importante para lo que vamos a hablar el día de hoy tenemos también el plan de respuesta del sector salud al fenómeno migratorio el cual se puso en marcha en 2018 y en este plan de respuesta se tiene en cuenta a la población migrante y todas las necesidades que tienen en el país teniendo en cuenta las personas que están irregulares pendulares y también quienes tienen el PEP el permiso especial de permanencia años después se establece el estatuto temporal de protección en el cual se busca que el vacío que hay en las personas que están con vocación de permanencia acá en Colombia que no están regulares acá en el país pues puedan digamos llegar a tener un estatus regular para que se acojan pues digamos el sistema de seguridad social el sistema de educación entre otros y por último de manera importante tenemos la política integral migratoria que la establece la ley 2136 de 2021 y busca también digamos en el marco también de una migración regular ordenada y segura poder garantizar que todos los migrantes que estén en Colombia puedan tener los mismos derechos que todos los colombianos en el marco bueno nosotros realizamos también nuestra investigación en cuatro lugares de Colombia uno fue en Amazonas el segundo fue en Nariño tercero norte de Santander y cuarto en Ecoclín también revisamos un poco las políticas y cómo incluían las políticas a los servicios de salud o cómo les garantizaban desde el papel desde digamos la política el derecho a la salud a las poblaciones migrantes y pudimos ver que en Nariño norte de Santander y digamos que hay unos estatutos hay unas mesas importantes que se han creado desde el gobierno en donde se incluye a los migrantes por ejemplo en Nariño tenemos que en 2019 una creación de la mesa de coordinación de atención a la población migrante también se incluyó a las personas migrantes en el plan territorial de salud departamental se les tiene en cuenta como población vulnerable como población esto es población pobre no asegurada y también se incluyó en el plan de desarrollo de Ipiales lo cual demuestra que digamos que son una población que tiene como ya vamos a ver hay bastante población migrante en Nariño y se han tenido que digamos regular las normas para pues para poder atender a todas sus necesidades Nariño es frontera con Ecuador y nosotros estuvimos haciendo el estudio en Ipiales que es una ciudad fronteriza en la que digamos diario entran y salen muchos migrantes y pues digamos que en COVID-19 también hubo sus dinámicas en esta frontera nos contaban que hubo mucha migración irregular porque no pues como ya lo han comentado todos nuestros colegas se cerraron las fronteras se cerraron los pasos regulares y digamos que eso hizo que los migrantes tuvieran que pasar por pasos irregulares lo cual aumentó la vulnerabilidad en salud que tienen también en Norte de Santander como bien sabemos es una región que colinda con Venezuela es una frontera en Venezuela acá también hay varios planes y programas que han contemplado a los migrantes en temas de salud pero pues digamos que vimos que en el Amazonas no hay tantos no hay planes territoriales en el marco de atención salud a poblaciones migrantes y igual pues porque digamos que no hay mucha población en este sector no sé Andrés si quieres hablar un poco de Necocli en este rápidamente porque estamos cortos de tiempo pero Necocli específicamente es un tránsito fronterizo en la parte norte occidente de Colombia que colinda con Panamá y pues es característico porque todas las personas que transitan ese tramo son personas migrantes en tránsito que en su mayoría van al norte de América ya sea para Estados Unidos o para Canadá hay diferentes acciones que ha hecho el gobierno nacional para la atención que no han sido satisfactorias porque hay una ausencia en la ley un poco lo que Alejandra mencionó ahorita de las leyes para la población irregular o la población en tránsito lo que afecta pues directamente los derechos la protección de los derechos de los y las migrantes que transitan en esta región siguiente por favor y acá solo para mostrarles un poco están señalados los puntos de frontera que nosotros tuvimos en cuenta en el estudio y como ven algunos están en rojo que significa que hay bastante densidad poblacional y hay otros en amarillo que es como un nivel medio y está Leticia en Amazonas que realmente no hay mucha población migrante y digamos que teniendo en cuenta lo que hablamos ahorita de las ah bueno en total en la población migrante venezolana en Colombia es asciende para 2022 o asciende para 2022 a más de 2 millones 477 mil personas en Colombia lo cual digamos que hace sentido con todas estas leyes y todos los programas etcétera que se han sacado para la población migrante venezolana por favor siguiente sin embargo pues en la realidad siguiente por favor en la realidad también hay algunos vacíos y algunas brechas entre lo que hay en las políticas y lo que hay pues en estas fronteras y eso es lo que vamos a ver un poco con el estudio y les vamos a mostrar un poco de los resultados que obtuvimos sobre estas brechas nuestra metodología muy rápidamente pues fue igual una metodología cualitativa se llevó a cabo un grupo fiscal se desarrollaron 38 entrevistas en total en toda Colombia teniendo en cuenta miembros del gobierno nacional sociedad civil expertos y organizaciones internacionales toda esta información se recolectó y se procesó en un software de análisis cualitativo llamado MaxQDA con todas las categorías digamos que ya hemos hablado y que Andrea nos expuso al principio por favor siguiente entonces muy rápidamente la migración y salud en el Amazonas tiene un nivel macro nivel meso y nivel micro que esto es lo que quisimos estos tres niveles fueron los que quisimos abordar en nuestro análisis en el macro el tema de conflicto armado de trata y tráfico de personas una frontera altamente permeable y digamos que muy difusa en el nivel meso digamos que no hay muchos centros de salud no hay muchos hospitales los determinantes sociales de la salud están permeados también por mucha desigualdad pobreza etcétera y hay ausencia de coordinación de los entes gubernamentales y no gubernamentales en las poblaciones migrantes esto a su vez hace que la infraestructura del sistema de salud sea deficiente que no haya datos en salud que hayan altos índices de flujos migratorios de búsqueda de población peruana en búsqueda de servicios de salud y retraso en los paquetes del sistema de salud a las IPS y el apoyo de cooperación internacional en APS que muchas veces no lo cubre el gobierno sino que la cooperación internacional como lo hemos visto digamos en varios países son los que cubren estas áreas del país donde no llega el gobierno en todos los sentidos siguiente por favor algunas necesidades de salud que no me voy a ampliar mucho en esto pero algunas necesidades en salud que nuestros stakeholders rescataron nos dijeron el tema de desnutrición aguda temas de salud sexual y reproductiva temas de salud mental en especial en el Amazonas temas de suicidios en población joven violencia basada en género por favor siguiente y así como pues vimos las necesidades también vamos a exponer un poco los facilitadores y barreras para el acceso a servicios de salud también no voy a ahondar mucho en esto por el tema del tiempo pero una de las cosas importantes que vimos en el Amazonas es la prestación de servicios por parte de cooperación internacional servicios básicos contratados con el hospital local digamos que hay un tema de rutas de atención compartidas entre los hospitales y cooperación como que se juntan para poder brindar algunos servicios no todos la verdad son limitados también la cooperación ha apoyado los planes territoriales de salud en el tema de coordinación intersectorial también la Secretaría de Salud se ha liado con cooperación siguiente por favor y pues como ya vimos hay una oferta de servicios de salud que es insuficiente en este lugar más que todo porque se percibe que como es una frontera tan permeable se percibe que no hay como migrantes sino que sea muy natural el paso de frontera entre los dos lugares y algo importante es que en Colombia pues todo el tema migratorio se ha centrado más que todo en las poblaciones venezolanas que en otras poblaciones como por ejemplo esta población que pasa de Perú a Colombia todo el tiempo de Colombia a Perú al igualmente con Ecuador y eso siguiente por favor muy rápidamente migración y salud de Nariño tenemos también temas de conflicto armado el cierre de frontera en 2021 y los 43 pasos irregulares que hay en este departamento a nivel meso también tenemos pues una capacidad instalada en salud que ahí la pueden ver 19 IPS 1 IPS en segundo nivel temas de determinantes asociados a barreras económicas y administrativas y una coordina bueno este caso Nariño es especial porque se encuentra una coordinación entre cooperación internacional y el departamento de Nariño para poder suplir todos estos temas que han pasado con migración venezolana y también migración haitiana que entra por estos lugares sale entra y bueno siguiendo necesidades de salud nos resaltaron bastante el tema de VIH de mortalidad materna y perinatal en temas de salud mental también temas de depresión de la población LGBT pues por decir algunos enfermedades transmisibles también resaltaron el tema de la tuberculosis el sarampión entre otros por favor siguiente y acá a nivel de facilitadores y barreras los stakeholders más que todo en esta región hubo bastante representatividad de población de líderes migrantes de personas de organizaciones migrantes comunitarias y todos ellos decían temas para poder acceder al derecho a la salud los instrumentos legales eran muy importantes son muy importantes las tutelas el permiso de protección temporal la coordinación intersectorial también es muy importante pero hay una falta de articulación entre entes de salud que beneficien la atención en salud de los migrantes en el tema de cooperación internacional digamos que hay bastante cercanía con estas organizaciones comunitarias migrantes y a la vez estas organizaciones lo que ya alguno de nuestros colegas lo dijo pero digamos que algunas organizaciones migrantes facilitan el proceso del derecho a la salud de que otros migrantes accedan al derecho a la salud por ejemplo en Nariño hubo varios casos en que no sé una persona nos comentaba es que si yo voy al hospital y abogo por tal persona y no tengo una camisa puesta de la organización no me paran vuelas no me ponen cuidado pero si yo me pongo la camisa de la organización ahí ya como que cambia la cosa ya tienen a la persona más fácilmente como que la articulación de organizaciones y de liderazgos en la región es muy importante para garantizar el derecho a la salud así como las redes de apoyo redes de apoyo entre migrantes entre cooperación entre el sector gobierno etcétera es bastante importante para poder facilitar el derecho al ser siguiente por favor dos minutos Alejandra por favor ay que pena no entonces sigamos vamos a en ecoclip de una vez el siguiente bueno pero lástima no hablar de norte de santander sí bueno como para para mirar un poco las diferencias porque en ecoclip como mencionaba es una frontera netamente de tránsito hay unas características particulares que difieren de el caso anterior de los casos anteriores hay un conflicto armado muy fuerte a nivel macro en colombia ustedes lo saben un cierre de fronteras en ecoclip de la parte de colombia con panamá entre 2020 y 2021 y hay una falta de políticas en salud que protejan a los y las migrantes en tránsito qué pasa en esta región en ecoclip hay una falta de infraestructura hospitalaria en colombia dividimos la atención en salud en seis niveles el sexto nivel es el más precario y ellos tienen un hospital sexto nivel y un centro de salud obviamente los determinantes sociales de la salud se representan específicamente en barreras económicas falta de acceso a saneamiento básico y el conflicto armado en el territorio que se fortalece por la criminalidad que ya menciono los elementos micro por temas de tiempo que se relaciona con la criminalidad el tráfico de migrantes y los grupos armados ilegales hay unas necesidades básicas y satisfechas muy claras no sólo para los y las migrantes en tránsito sino también para la población que reside en ese territorio como ustedes ven el número aquí arriba entre el dos mil en dos mil veintidós transitaron más de doscientos cuarenta y ocho mil migrantes no sólo de la región sino también de cincuenta y tres diferentes países del mundo y a la fecha a julio de dos mil veintitrés ya han transitado más de lo que transitó el año pasado siguiente por favor ya vamos bueno yo creo que ya mencionaron las necesidades de salud son muy parecidas la diferencia es que hay abusos sexuales en el camino hay muchas personas con fracturas con problemas de estrés postraumático problemas cutáneos y quemaduras como el elemento característico de esta población migrante en tránsito siguiente facilitadores hay una alta presencia de organizaciones hay más de veintiocho organizaciones internacionales que trabajan en esta frontera pero sin articulación hay alta presencia de perdón el error acá de la defensoría del pueblo es como un ente que apoya los derechos de las personas ellos están muy presentes y hay una colaboración intersectorial en esa frontera siguiente por favor barreras de acceso hay múltiples lo que les comentaba hay muchos migrantes en tránsito que están varados en frontera porque no tienen el recurso para continuar entonces se quedan en las playas y hay muchos problemas de salubridad hay un masivo número de migrantes en tránsito que desborda todas las capacidades institucionales diariamente transitan 800 entre 500 y 800 migrantes por esa frontera hay un sistema de salud precario en esa región y hay unas dinámicas sociales muy complejas que se integran entre criminalidad tráfico comunidad con necesidades básicas insatisfechas y grupos armados ilegales y ya la última siguiente por favor ya los retos y oportunidades en el derecho a la salud en Colombia nosotros tuvimos en cuenta cuatro fronteras por eso quizás la dificultad para poder integrar todo pero hay que entender y analizar la migración de todo tipo como una categoría en movimiento solo hablamos del derecho a la salud desde la regularización y el derecho a la salud debe ser para todo tipo de población migrante ya sea en tránsito ya sea pendular o ya sea que quiera permanecer en el territorio falta mayor vinculación de las comunidades receptoras inmigrantes en la respuesta territorial en salud Alejandra lo mencionaba es importante fortalecer los liderazgos sociales de los migrantes el siguiente aspecto la falta de mayor articulación entre el sistema de salud nacional regional y municipal yo creo que esa es una de las barreras más grandes en Colombia para acceder al derecho a la salud en las fronteras bueno hay una ausencia en la atención a enfermedades crónicas también ya lo mencionamos hay un uso de información de los sistemas de información precarios pues no hay una articulación clara entre entidades y eso dificulta también conocer las necesidades de los y las migrantes y por último queremos mencionarles que la salud es un derecho no debe depender del estatus del migrante y por eso debemos articular las diferentes dimensiones que requiere tener una salud con derechos para los y las migrantes que transitan en Colombia y pues por supuesto en Latinoamérica muchas gracias muchas gracias Alejandra Andrea por compartir la experiencia de Colombia una pregunta hay coincidencias evidentemente para las personas que nos escuchan entre las diferentes experiencias en las fronteras que hemos analizado en el caso particular decías hay complejidades en el caso colombiano por las cuatro diferentes puntos fronterizos en análisis ¿qué puedes decir un poco de reflexiones al contrastar estas cuatro fronteras en términos de la falta de articulación? o sea por un lado hay una experiencia similar en las cuatro fronteras difiere en alguna manera y quizá si en su experiencia en el trabajo de campo encontraron alguna esperanza en términos de hay falta de articulación en términos generales pero quizá hay algún espacio en una frontera entre diferentes entes en el que esa articulación se da de alguna manera mejor digamos ¿qué nos pueden contar? ¿quieres responder? María Alejandra ¿puedo? ¿tienes algo que adicionar? me dices hay una característica muy particular en Colombia hay dos fronteras que son sobreatendidas o que son el foco pues de atención del gobierno nacional al norte de Santander y la frontera con Ecuador donde hay una presencia alta de migración Colombia nuestro ente gubernamental y otras dos que son muy abandonadas porque pues no esclaran tampoco la atención un poco María Alejandra lo decía en Amazonas hay una ausencia también de esa atención y en Ecocli hay una sobreatención de organizaciones internacionales que llegan a atender a las poblaciones pero el gobierno nacional de alguna manera se desliga o se no se compromete con esa problemática porque lo dicen esa población que solo pasa nosotros no tenemos responsabilidad en esa población entonces hay unas características muy particulares que se relacionan directamente con compromisos también entre gobiernos pero también con las características mismas de los y las migrantes si es un migrante que quiere o una migrante que quiere residir en el país se le da más atención que pues obviamente eso se ve claramente en la frontera con Venezuela que la mayoría a pesar de que no quieran quedarse pues transitan y hay la idea que ellos y ellas se van a quedar allí María Alejandra ¿quieres algo añadir? Sí digamos que para complementar un poco lo que dice Andrea creo yo que hay niveles de ¿cómo se dice esto? de relaciones interinstitucionales más fuertes en unos lugares que en otros y no solo eso sino también hay una fuerza interinstitucional bastante grande por ejemplo en el caso de Nariño entre cooperación internacional y organizaciones de base comunitaria pero no tanto con el gobierno pero el gobierno municipal y departamental digamos que se ha dado cuenta de eso y ha tratado de hacer esfuerzos para pues digamos crear como un triángulo interinstitucional entre estas tres entre estas tres partes también hay un digamos una iniciativa nacional importante en la que se llama el clúster de salud la que cooperación internacional lidera este clúster que es digamos un ¿cómo se llama eso? como un sistema en el que varias organizaciones están digamos entregando como se dice como por ejemplo en Nariño tú perteneces al clúster de salud como organización comunitaria y a la vez sabes que más organizaciones comunitarias están ahí también trabajando y el clúster de salud relaciona todas estas organizaciones comunitarias a hospitales a entes gubernamentales y empieza a ver qué es lo que están haciendo en salud en cada región entonces temas de nutrición lo que ya veíamos temas de salud sexual y reproductiva etcétera etcétera como que ha sido una gran iniciativa de este clúster de salud que también digamos es dirigido por el gobierno nacional por OPS y por cooperación como tal por ver qué es lo que se está haciendo en dónde se están centrando los esfuerzos en salud en cada una de las regiones de Colombia en dónde está cooperación internacional entonces creo que esa ha sido una gran iniciativa para poder digamos aunar fuerzas y tener esta relación institucional sí muchas gracias una vez más Alejandra Andrea en este momento vamos a dar paso y les pido a nuestros panelistas que si pueden prender su cámara si podemos contestar a las preguntas de los colegas que están conectados esta mañana tarde tenemos una pregunta ya de hecho en el chat la voy a leer y cualquier colega del panel que quiera empezar a responder pues bienvenido bienvenido Jason García nos pregunta ¿cuáles son los principales obstáculos y soluciones identificados para garantizar el acceso efectivo a la atención médica y servicios de salud para los migrantes venezolanos en tránsito y cómo pueden los gobiernos y organizaciones internacionales abordar esta cuestión de manera más efectiva? les doy la palabra Andrea puedes empezar por favor me gustaría hablar del caso específico de Nekukli con Panamá el año pasado más de la mitad de personas más de 100.000 personas eran venezolanas que atravesaron esa frontera y cuando hice mi trabajo de campo descubrí como diferentes aspectos que influyen directamente en una atención en un derecho a salud de los y las migrantes en tránsito ¿qué pasa? hay muchas organizaciones internacionales que llegan a prestar atención humanitaria a esta población netamente humanitaria ¿de qué se refiere eso? atención a emergencias esto es un proceso la migración no es humanitaria la migración es un proceso también que se ha dado constantemente y está desde el 2019 en Eko Kli es entendido que el humanitario se da en un corto periodo de tiempo ¿qué pasa? llegan estas organizaciones humanitarias quieren apoyar a la población pero no se articulan directamente con el gobierno local y el gobierno local se sigue deslegitimando entonces una buena apuesta es un ejemplo que hay en Eko Kli para ya darle el paso a Teresita que quiere comentar algo adicional un elemento importante para anotar con la pregunta que nos hace Mauricio ah no Mauricio no no sé cómo se llama nuestro colegio compañero Jackson es precisamente esa articulación que se está haciendo entre la OIM el organismo internacional para las migraciones y el hospital de Eko Kli para atender a las mujeres en su proceso de en su proceso de en el marazo entonces se les da la atención en el hospital y la OIM paga los servicios o sea es una una de las alternativas pero no hay más entonces todo se ha convertido en una intervención humanitaria que no es un derecho a la salud cambio Teresita gracias si yo solo quería agregar una algo más que una reflexión que todos han comentado y que es un tema complejo porque el tránsito se vuelve algo distinto de definir como era antes ¿no? o sea observamos en las presentaciones muchos de los venezolanos que llegaron a Chile el año pasado habían transitado por Colombia y Perú antes de llegar a Chile entonces es complicado saber cuál es cuánto dura el tránsito ¿no? porque probablemente esas personas a lo mejor estuvieron un año o dos en Colombia entonces yo creo que falta más interlocución entre los países y es complicado a lo mejor hacer no sé una cédula regional porque lo que comentaba yo hay niños apátrida que nacieron en estos países y no se registraron y entonces están en tránsito pero estuvieron en tránsito uno o dos años no es la misma situación de los migrantes que están saliendo ¿no? de Chile hacia por ejemplo la frontera con México y Estados Unidos que están en tránsito hacia un destino más hacia el norte entonces yo creo que en primer lugar hacer como esta distinción y aumentar o incrementar esta interlocución que cada vez es más es más compleja y le paso la palabra a Irene que tiene su manito activa gracias Teresita una reflexión que hemos hecho conjunta con el grupo que presentó el año pasado en esta conferencia en Colombia tenemos siempre este marco de crisis entonces cuando la pregunta es cuál es la acción más urgente nos remite nuevamente a este marco de crisis pero la migración regional data de hace muchas décadas ¿no? por ejemplo entre Colombia y Ecuador entonces el alto número de personas que llegaron a Venezuela sí llegaron un pico crítico en 2018 pero técnicamente fue un flujo permanente y lo continúa haciendo entonces tenemos que dejar de pensar en urgencias y crisis eso por un lado y por otro fíjense que para el carnet de vacunación logramos mundialmente pero si nos enfocamos en la región en crear un carnet al cual con un código el señor en migración en el avión en la tienda de la esquina podía revisar si alguien tenía la vacuna de COVID pero en nuestros países hay niños y eso está en las entrevistas que hicimos en la etapa anterior de este estudio regional que habían vacunado hasta seis veces contra sarampión porque transitan de una frontera a otra de un país a otro por distintas razones y nadie nadie tiene un carnet regional un número internet que diga que este niño lo vacunaron la primera la segunda la tercera la cuarta y la quinta y Horas Conu por ejemplo el organismo regional que habló de un carnet regional de vacunación hasta el día de hoy no ha podido plantear si hubo una vacuna de COVID a la cual todos no tienen acceso públicamente porque no hay una de sarampión ¿no? entonces bueno es más una reflexión pero acción urgente lo del carnet regional de vacunación es de hace seis años ¿no? era urgente hace seis era urgente hace cinco era urgente hace cuatro era urgente la pandemia y entonces es muchas gracias no veo ninguna otra mano de nuestros panelistas levantada tenemos otra pregunta en el en el chat Mauricio Romero pregunta dice comprender la migración requiere información socioeconómica e información espacial de los migrantes también compartir información entre países en este caso en la presentación como Perú Panamá Ecuador Colombia Chile etcétera Mauricio pregunta ¿cuál es la acción en ese contexto? ¿cuál es la acción más urgente en torno a información? Juan por favor no existen encuestas nacionales de población migrante entonces existen sistemas parciales de información y creo que ese es un gran déficit para poder hacer políticas regionales yo creo que este problema no es de países sino de regiones digamos o subregiones como quieran llamarle es antiguo como decía Irene y digamos parte del problema es saber identificarlo estimarlo calcularlo ¿no? y eso requiere un sistema nacional de encuestas sobre migraciones entonces hay muchos estudios parciales sobre esto pero no existe eso y mientras no exista eso entonces estamos un poco más a ciegas o con estudios de demanda atendida ¿no? este me parece que el hecho me parece que en el futuro las migraciones van a ser mayores ¿no? por la inestabilidad que hay en el planeta ¿no? y se han aumentado a 14 y se están poniendo además sur-sur o sea antes era sur-norte pero ahora son sur-sur entonces si los países el organismo andino en salud ha sido bastante débil ni siquiera para coordinar ¿no? entonces necesitamos una movilización de la academia para poner en la agenda digamos de los países una coordinación efectiva me parece que esa es un poco la gran ausencia gracias Juan Andrea tiene la ventaja por favor gracias Daniel un poco con lo que comenta Juan para poner el ejemplo de Panamá y Colombia se han hecho dos reuniones entre los tres países Panamá Colombia y Estados Unidos los que de alguna manera han sido afectados por esta migración masiva pero ¿cuáles son los sistemas de información que están usando? usan sistemas de información basados en lo que llaman la securitización como la seguridad en la frontera no en la protección de los derechos de las personas entonces ¿qué hacen en la frontera con Panamá? va la seguridad de Panamá le hace una foto al iris pero es para hacer seguimiento de los migrantes no es para hacer seguimiento en temas de salud un poco con la pregunta que sigue ahí en el chat no es para hacer un control de qué personas tienen enfermedades catastróficas enfermedades crónicas sino es para hacer un seguimiento en temas de seguridad de esta población de protección de los de los territorios no de protección de la dignidad de las personas gracias Andrea tenemos como decías justamente hay una pregunta que hace seguimiento a eso específicamente en términos de información Jorge Aponte Gómez pregunta ¿cómo se coordina la historia clínica de los migrantes? ¿existe algo al respecto? no existe eso no existe o sea que pase de país a país una historia clínica no es no es lo que hay Andrea gracias Juan Andrea un caso muy claro y se dio precisamente lloviéndolo estaba la patrulla el bus de la Cruz Roja atendiendo a un migrante haitiano y el migrante haitiano saca su hoja de VIH que tenía muy vieja y se la muestra al médico el médico le dice lo siento yo solo atiendo hago asistencia humanitaria yo no puedo ayudarle y usted no tiene los documentos si tienen esa hoja y la pueden mover a lo largo de si no se les pierde pues la pueden mover pero no se les puede dar una atención efectiva o la única comunicación que a veces se ha visto digamos en esa frontera lo hablo por mi parte que investigué es que se comunica la Cruz Roja entre fronteras la de Panamá con Colombia pero eso sí hay amistades hay contactos se dice que la persona que iba embarazada de siete meses y que atravesó el Darien llegó bien pero es lo único y es muy irrisorio lo que pasa en estos contactos gracias Andrea lo único que puedo añadir al respecto es que existe experiencia en Europa de historia clínica para migrantes una experiencia voy a poner el link en el chat y entiendo que la Organización Internacional para Migraciones en Colombia está empezando un plan piloto de implementarlo eso ya hubo una conversación entre Colombia y Ecuador hablando de factibilidad y la Organización Internacional de Migraciones en Colombia está dando pasos al respecto para tratar de implementar en zona de frontera en Cúcuta entiendo una primera fase no hay información pública al respecto pero están en ese proceso la Organización Internacional de Migraciones en Colombia y les puedo poner el link de la OIM Colombia en caso de que esté interesado en ese respecto tenemos otra pregunta en el chat María Almiyategui nos pregunta aparte de los venezolanos ¿qué otros perfiles de migrantes han visto en Colombia? por otro lado han visto brotes de enfermedades poco comunes para la región producto de esta migración entonces una parte en particular en el caso en Colombia y la segunda parte de la pregunta me parece puede ser contestada por nuestros panelistas de otros países de la región ¿qué otros perfiles o migrantes de otras nacionalidades? Andrea mencionaba pero no sé es que la mía es muy particular porque es de tránsito ¿no? les comentaba hay personas de 53 diferentes países que han cruzado la frontera de Nekokli con Panamá mayormente desde el 2022 venezolanos pero 2021 y 2020 mayormente eran cubanos y haitianos se encontraban personas también de Sanigal Afganistán Pakistán de cualquier parte del mundo podían ver ustedes allí atravesando esta frontera hay una característica particular el año pasado que pasó en esta frontera quizás Alejandra me puede complementar en las otras fronteras pero porque muchas personas se bañan duermen cocinan hacen sus necesidades en la playa se dio un brote de dengue muy fuerte en la playa porque el uso de las aguas contaminadas y eso perjudicó también a la población local y obviamente pues el COVID que cuando pues cuando había un masivo número de personas más de diez mil personas represadas en esa frontera durante el cierre de fronteras pues afectó también directamente el contagio por COVID gracias Andrea Irene gracias a ver sobre el dengue que es una enfermedad endémica en Panamá Colombia Ecuador Perú claro cuando hay un alto número de concentración de personas va a haber más casos de dengue Ecuador por ejemplo en la provincia del oro el dengue es endémico y tenemos los picos anuales y en Guayas también pero eso no es un problema de la migración ves eso es algo que habíamos identificado en nuestro análisis la estigmatización del migrante que por ser migrante como tú narras no estaban defecando en la playa sí pero eso no es un problema exclusivamente de la migración es de las condiciones socioeconómicas del endemismo del dengue eso quería matizar un poco lo de la idea del brote relacionado con el migrante y se han identificado brotes como tal debido a que hay migración la región entera se moviliza no solo los migrantes y nuevamente el dengue es endémico entonces eso no es tanto porque migraron sino porque hay más personas en esa zona en condiciones vulnerables y para terminar uno de los problemas más graves de nuestra región local inmigrante son las enfermedades no transmisibles en realidad y las condiciones de vida empeoran las enfermedades no transmisibles de los migrantes si ya localmente sus países de origen sobre todo para la migración regional de Sudamérica ya tienen las enfermedades crónicas antes de empezar su ruta llegan a países donde tienen todas las condiciones para desarrollar una enfermedad no transmisible empeorar su enfermedad no transmisible y seguimos enfocados en los brotes de enfermedades infecciosas entonces eso también creo que es una importante reflexión y ya lo dijeron los colegas la salud mental por ejemplo sobre todo gracias por la aclaración aunque los que están en playa todos son migrantes y ahí es donde descubrieron donde están más los brotes del dengue porque ellos sí, sí, sí pero es que no es porque son migrantes porque están ahí el dengue es endémico y hay un ataque con otra gente y les va a dar dengue si nos vamos todos los que estamos en esta sesión nos vamos todos a machar la hora que ya empezó a llover es muy probable que no porque viajamos allá y somos migrantes estamos ahí y el dengue es endémico a eso me refiero que el problema de la estigmatización es complicado pero te doy la razón también hay que prestar atención a eso porque llegó esa gente ahí es como el caso de Ecuador hay que prestar atención porque sí se bajaron las atenciones a la población local no queremos culpar a los migrantes por eso pero sí es una realidad Andrea definitivamente gracias por la aclaración muchas gracias justo Jorge mencionaba nos dejó el enganchado y una herramienta que han desarrollado Telebionics entonces la podemos chequear muchas gracias Jorge Richard Fleming tiene una pregunta respecto del uso de teléfonos celulares en términos generales creo parte del trabajo del proyecto no fue necesariamente hacer una digamos de ver el uso de teléfonos móviles pero no sé si uno de los panelistas quiere comentar algo o contar algo con respecto en nuestras entrevistas en la etapa anterior si se habló el servicio de salud hablaba de la dificultad porque para recuperar tu número si lo pierdes necesitas una identificación de algún tipo generalmente cédula local permiso de residencia aunque dependiendo hay gente que sí puede dar el número X de su identificación en Venezuela y le permiten tener su celular pero puede pedir la identificación pasa muchas cosas entonces es muy difícil que tenga su mismo número en su trayecto entre países e internamente en el país entonces puede tener el celular pero el problema es el número para poder tener seguimiento por ejemplo en el caso de administración de retrovirales que en Ecuador sí está garantizado incluso con el recurso y en las entrevistas nos mostraban que en efecto entregan los antirretrovirales no retrovirales se perdía contacto con el paciente porque perdían el número y cuando les volvían a llamar ese número ya no estaba asignado a ellos entonces es complicado sí bueno muchas gracias no veo ninguna otra pregunta en el chat no sé Andrea si quieres no adicionar un poco el celular que me pareció muy particular cuando estuve allí en la frontera todos y todas tenían celular era impresionante era impresionante porque es lo último que pierden y si tú puedes mirar en YouTube hay personas que hacen la historia del recorrido por el Necoclí y hay puntos la OIM por ejemplo Médicos Sin Fronteras la Cruz Roja tiene puntos de Wi-Fi donde ellos van y se conectan y cargan su celular y es como la herramienta que tienen siempre con ellos a mí me impresionó que todos y todas tenían su celular a la mano para mostrar lo que hacen se toma fotos es como como todo el proceso también que lo muestran en el Instagram también en TikTok en todas estas redes sociales cerramos ¿cierto Daniel? Sí creo que tenemos un minuto Noris Martínez no sé si rápidamente en el minuto que tenemos un par de minutos ¿creen que ustedes que sus gobiernos han invertido más en salud en las regiones con presencia de migrantes a partir de la pandemia o se ha mantenido igual? ¿así una igual o menos o más que ustedes creen? Yo no tengo el presupuesto más reciente pero en la etapa anterior sí había definitivamente más gasto previo a la pandemia no sé qué ha pasado a partir de la pandemia la verdad la expansión de gasto público ¿no? en toda América Latina pero no ha sido por lo mirar ha sido por por el problema la crisis sanitaria que ha habido ¿no? ah no te escuchamos bien qué pena bastante incremento del gasto público ¿no? después se ha dado cierta retracción después de la la pandemia ¿no? año 23 pero no ha sido por los migrantes ¿no? eso que que quede claro este y hay que ver las las zonas de frontera como como es el presupuesto de las zonas de frontera es específico ¿no? en salud Bueno muchas gracias no veo más preguntas vamos a dejar unos minutos para que puedan transicionar a las sesiones que están planificadas más tarde una vez más agradecer a nuestros panelistas a la organización del del evento en particular a Soledad y Lourdes que nos permitieron tener interpretación simultánea y al IAI por su apoyo en ese sentido les voy a poner en el chat a quienes están en el tal vez es lo último que quería hacer y tenía el email Andrea no sé si me si me si me ganas en eso lo tendría copiado y ahora resulta que no aparece el email lo voy a copiar aquí y les pongo en el chat si tienen mayor alguna otra pregunta respecto del proyecto pueden mandar un email al doctor Andrea Jaramillo coordinadora entre nosotros y guiar si hay preguntas específicas para un país o en el proyecto en general con eso les dejo muchas gracias y hasta una próxima oportunidad